La policía de Los Ángeles confirmó hoy que una mujer de Woodland Hills que murió en un accidente, primero asesinó a su pareja y luego expulsó aparentemente de su vehículo en movimiento a sus dos hijas sobre la autopista 405. Qué terrible eso, una de las pequeñas lamentablemente falleció una bebé. Y Luis Treto nos presenta lo último de esta investigación. Luis. Enrique Alejandra, las autoridades aseguran que todo inició aquí en este complejo residencial de Woodland Hills. Luego de una investigación sobre un homicidio, las autoridades pudieron vincular este caso con dos incidentes más por separado que tienen que ver con la misma familia. Los vecinos del complejo residencial donde vivía la pareja con sus dos hijas describen a la familia como reservada, pero dicen que en recientes meses los escucharon discutir hasta que la madrugada de lunes despertaron en medio de los gritos y horas después hicieron el horrendo descubrimiento de una persona sin vida. Según la policía de Los Ángeles, la víctima era Jalene Chaney de 29 años y la sospechosa de quitarle la vida fue su pareja, Danielle Johnson, de 34 años. Ambos vivían juntos, afirman investigadores, con sus dos hijas en este complejo residencial sobre la cuadra 6200 de la avenida Bariel en Woodland Hills. La bebé tenía ocho meses y la otra menor nueve años. Investigadores afirman que el lunes alrededor de las 3.40 de la madrugada, la pareja se vio involucrada en un altercado verbal que escaló a que la mujer apuñalara mortalmente a su pareja. El hombre murió en la escena de las heridas provocadas con un cuchillo que detectives afirman tenía evidencia biológica del crimen. Luego Johnson habría huido con sus dos hijas de la escena en una camioneta deportiva oscura. La incógnita es qué pasó con los niños, por qué pararon ellos en el freeway y por qué ella fue a chocar después, ¿verdad? Es triste y lamentable realmente porque es una niña que perdió su familia completa en un día. Los investigadores revelaron que a eso de las 4.30 de la mañana el vehículo que conducía la mujer fue visto en dirección norte sobre la autopista 405 donde según la policía las dos niñas fueron expulsadas del vehículo en movimiento por su mamá. Esto de acuerdo con testigos señaló una fuente policial a Telemundo Investiga. La bebé de ocho meses murió sobre los carriles de la carretera y su hermanita de nueve años sufrió lesiones moderadas. La mamá de las menores, Brian, los investigadores luego manejó de la autopista 405 en Culver City a Redondo Beach, alcanzando hasta las 100 millas por hora. Fue así que perdió el control de su vehículo y murió al estrellarse contra un árbol. Esta menor de edad ya fue interrogada por los investigadores y también se encuentra bajo la protección del servicio para menores de California. Ella ya no va a ser interrogada, dicen los investigadores. En nuestra edición estelar de las 6 de la tarde le vamos a tener más detalles de lo que los vecinos describen sobre esta pareja. Este reporte en vivo desde Willem Hills, Luis Treto, Noticiero Telemundo 52.